un elemento político muy importante dentro de este proceso es el que representa el partido liberal con al mando del presidente gaviria y dicen que gaviria no está muy contento con el gobierno será verdad ni gaviria está muy contento con el gobierno ni el partido de la u está muy contento con el gobierno ambas bancadas están reuniones están analizando los cambios que pudieran llegar respecto de su posición con el gobierno petro recordemos que ellos han anunciado pero al parecer oiga de verdad que es que doctor fernando uno cree que ya todo está inventado y resulta que no hay unos nuevos inventos que me sorprenden yo le soy sincero yo creía como lo hizo por ejemplo centro democrático se ha declarado en oposición y presentó ante el consejo nacional electoral como lo ordena la ley la postura que asumirá como bancada respecto del gobierno petro lo mismo van haciendo cada va haciendo cada una de las de las de las bancadas donde va definiendo si son de gobierno si son independientes o si son de oposición pues muy bien las bancadas tanto del partido liberal como el partido de la u tienen hasta el próximo 7 de septiembre que se cumple el mes de la llegada al poder de gustavo petro para declararse como independientes o como partidos de gobierno sabemos que no van a ser partidos de oposición ante el consejo nacional electoral entonces durante todo este tiempo han estado discutiendo cuál es la discusión que se forma ahora en el liberalismo hay una molestia porque porque no se está manejando de manera adecuada vaya uno a saber cuál es la manera adecuada el tema de los ministerios de justicia y vivienda que fueron asignados como cuota de esa colectividad del partido liberal en el gabinete de gustavo petro entonces ahí usted tiene al ministro néstor osuna y a catalina velasco designados a nombre del liberalismo en esos dos ministerios pero no se sienten representados en las dos carteras a pesar de tener a los dos ministros ahora de hecho han criticado que la gente cercana a petro y el pacto histórico es la que está en esos ministerios entonces no les parece por otra parte el partido de la u también está presentando reparos están buscando concretar el nombramiento de la ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones que es una cuota se dice del partido y están viendo a ver cómo se mueven el caso es que me parece a mí están están poniendo muy alta la vara están negociando evidentemente y esta amenaza de salirse del partido de gobierno a independiente pues hará que se tome decisiones a nivel central con el presidente petro si no las toma pues se queda sin dos apoyos fundamentales y la reforma tributaria es el gran problema entonces vaya que sí sí que van a empezar los problemas con el partido de la u el partido liberal que se pudieran sumar a los que están en oposición a iniciativas como la reforma tributaria como le está planteando el gobierno pedro y y y y y y